Michael, Michael, soy tu madre. ¿Dónde te metes? Sé que estás ahí. Sé que estás con el PC Fútbol. Michael! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que sea que esté al otro lado de la pantalla? Gracias por caer por aquí. Pero joder, es que hoy toca PC Fútbol, que es una saga que yo creo que todo el mundo que vivió el MS2 ha tenido que ser de sus sagas más conocidas, preferidas, aunque luego siguió, pero bueno, yo creo que su punto de álgido fue ahí. Y nada, hoy lamentablemente no tenemos a Edu, pero es que lo estoy quemando al pobre L, esto de ayer estuvimos grabando mogollón, y aunque si fuera por él estaría aquí, pero prefiero que hoy se esté preparando todo lo que viene, que es chicha, pero me he traído a un colega, bueno, colega, para mí esto es la familia, porque luego, oh, tu primo de Michi y Dan, que has visto una vez en tu vida, eso no es familia. Esto es la familia que lo has criado desde pequeño, que él también ha vivido esto del PC Fútbol, de una manera muy intensa, como casi todo lo de su vida. Y vamos, y de hecho se sigue echándonos buenos vicios, así que bueno, aquí está el gran Herkibus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vati? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? ¿Dónde estás? ¿Estás allá abajo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la vida? Uy, se te oye un poquillo raro, pero bueno, es lo que hay. Y nosotros no tenemos los medios, y es lo que hay. Yo llevo mucho, como si fuera tío, aire ahí, de fondo, pero bueno. ¿Sí? Bueno, cuando hablan menos, si es como el ruido de fondo, va. Es lo que hay, tío, esto es totalmente amateur, y... Muchas gracias, tío, por colaborar aquí con nosotros, porque tú estás a tope, tienes dos chiquillos, una, la cría, tres añitos, ya no, y el que crío, pues... Pues, vamos, meses. Y bueno, así que gracias también a Mónica, que estáis sujetando a la familia mientras tú juegas con tus amigos. Así que nada, tío, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Muy bien, pues nada, muchas gracias, macho, por invitarme. No tiene que no estar, que no esté Edu, que no te hablas con él. Edu, la próxima estará, sí, porque además es el que tiene que aportar la parte técnica de conocimiento, que tú y yo, lo que busco es que sea personal, nuestras vivencias con el juego, la historia, pero claro, datos y eso, pues tampoco que esté muy al tanto. Me lo agradezco, el que sabe. Pero bueno, tiramos de corazón aquí. Sí, sí, eso va, eso, eso siempre, eso siempre. Bueno, pues nada, sí, de PSQ, de todos los juegos que sacaron, Dinamic, ¿no? Sí, tú, ¿cuál fue el primero que conociste? ¿Cómo lo viviste? Yo enganché el 4, yo enganché el 4. O sea, tengo conocimiento de los anteriores, desde el 2, el 2.0, pero sí yo el 4. De todas formas, es el que más, tío, es el 5. El 5 que para, vamos, para mí es el mejor y para mucha gente es el mejor. Y el 6 y el 7 le doy bastante, bastante caña también. Pero ya te digo, el 5, estío. Yo en cuanto a ventas y eso, creo que todo el mundo te dice que el 6 y el 7 fueron mejores. Para mí fue el 5, que al final, encima, fue también el último que se hizo un MS2, aunque también estaba para Windows 95, pero para mí fue el podador, fue la seda. Porque nada, yo, vamos, a mí me cambió, ya te digo, ya ahora hablaremos de alguna anécdota y eso, pero vamos, a mí me cambió la vida, tío. Entonces, además era la época esta, ¿no? Que era chaval y estabas con el fútbol y te acuerdas en el equipo. Claro, tú y yo nos conocemos encima por eso, porque los dos somos muy futboleros y nos conocimos en el equipo de fútbol, íbamos al mismo cole, pero cuando eres pequeño, tú eras mayor que yo un año, eso era un mundo. Y en el equipo de fútbol coincidíamos algunos años en la misma categoría y por ahí empezamos. Ya ves, pues eso lo digo, esa época, tío, era la hostia, ¿eh? Era la hostia, yo te lo digo, yo la viví, como has dicho bien tú, intensamente. O sea, esa... No, no, es que te ríes, pero es que era abrir el PC fútbol, la interfaz del comienzo con la música y era, tío, como una eyaculación casi. Sí, 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 no, no, era... O iba a que me llaman. Era una elección, vamos, instantánea. Y cuando iba a salir el juego, me acuerdo, porque encima lo peculiar también de este juego es que se vendían kioscos, era un precio asequible, que bueno, seguro que lo de vender juegos en kioscos era típico incluso de antes, ¿no? En los 80 ya otros juegos de Spectrum, de Astra, se vendían. Pero como que estos siguieron con ese formato y era la hostia. Me acuerdo que se hacían, como decía Elul otro día, se hacían colas, tío, para comprar el puto juego, cuando salía. Sí, pero antes de los kioscos, ¿eh? Yo me acuerdo. A mí me lo traía, bueno, iba Manolo, a por él. Pero, tío, es que estaba muy vicio Manolo también. Manolo es su padre, que también, ojalá le pueda atraer por el canal y su padre sí, que también le daba buena ficha a esto y me acuerdo que también al Age of Empires 2, al Jonkeros, como decimos nosotros, que es el Conkeros, con la expansión le dio mucha chicha, porque Manolo, que le gusta mucho la historia... No, pero que escucha y sigue jugando, si se hace... ¿Ah, sí o qué? Escucha, con el hecho de que también tenemos anécdotas. Sí, sí. No, no, es que jugaban el nivel, porque se había pasado todo, o sea, el máximo nivel de todo, ¿no? Y entonces lo que hacía ahora, como no es muy de online, porque no le gusta a la gente, ya lo sabes, cogía y se ponía en el nivel más bajo, iba cogiendo cada tipo de partidos. Civilización, sí. A todos los españoles, los franceses. Don Perallo, ahí, coño. Después, cogía, tío, y lo que hacía era poner el nivel más fácil y crearse todo el mapa, todo el mapa de una ciudad. O sea, o sea... Dios, a tomar por el culo. Sí, sí, ponía un rival, pero no, que a lo mejor la partida no te exagero 50 horas, ¿eh? O sea, era un rival muy fácil, entonces le tenía como apartar en una esquinita y se hacía las ciudades con, mira, aquí los castillos, y hacía sus calles, sus casas, ponía el mercado, el zoco ahí, de qué sé. Tú, pues, se masca, se masca un especial Edge of Empires con Manolo y contigo, ¿eh? Hay que Manolo, además, que de caña, que es muy cañero. Sí, esto vamos un día más, Álvaro y yo, contra el tío, y nos ponen... Puto, Manolo, qué grande es, qué grande. Hay que traerlo, es una persona de más super, de las que hay que conocer, tu padre. Qué bueno que nos vamos, entonces, PC Fútbol, venía... Dynamic Software era la empresa que en los 80, pues, hizo un montón de juegos, yo creo que era Busy, Ben, Astra, todo esto, ¿no? Yo es que ahí, esa época... Y, de hecho, el primer PC Fútbol siguen siendo Dynamic Software, que, de hecho, no era PC Fútbol, era el simulador profesional de fútbol, que no sé ni si lo habrás llegado a ver, míralo, vamos a ponerlo. No, sí, sí, ese no... no tengo constancia del rival. Dios, que esto, ¿qué temporada sería? ¿La 92, 93? Sí, yo creo que sí, es el año de los 92, por los... Oye, ¿qué tal se ve? ¿Está cuadrado? Sí, sí, perfecto. ¿Está cuadradito? Sí. Mira, mira, esto no lo has visto tú. Y, bueno, si te das cuenta aquí, ya empezamos las dos cosas que caracterizan a PC Fútbol. Base de datos multimedia y simulador. Bueno, simulador, no era a lo mejor lo mejor, pero digamos que era lo que es la Liga Manager, ¿no? La gestión de los equipos y tal, pero fíjate, en el primer... Pero ya tenía su base multimedia. Musicaza, MS2. Tú, fíjate, fíjate tú, el Logroñés. Pero en qué encuadre... Esto nos hemos quedado de haber dicho al Jesús, tío, que Jesús se acuerda solo de tres jugadores, pero son... pues eso, Ramis... Mira tú. Palmarés, ¿tenías Logroñés Palmarés? Las gaunas, tío. Las gaunas, las gaunas. Sí. En las que se vuelve a ir a las gaunas. Sí, sí. Que me acuerdo que en este equipo jugaba un delantero tosquísimo, mira, del 92-93, madre mía. Bueno, vamos al simulador. Fíjate. Pero aquí ya podías empezar con una Liga y todo. ¿Continuar Liga? ¿Qué pasa, que has estado jugando o qué? Pues lo mismo, sí. ¿Qué equipo quieres? El Bacete, yo que sé. El Bacete. Ahora, el Bacete, ¿no? Sí, yo que sé. Por ejemplo, el Cádiz, me da. Tampoco te creas que he cambiado tanto a la Primera División, ¿eh? En mi equipo. Ahí... Sí, el Racing, qué penita. El Racing, ¿por dónde andará? Sí, tío, qué penazo. Sí, el Racing, a mí... Fíjate que yo, con mi abuelo que es de allí, que... A Racing le sigo mucho y... Una pena, tío. Que está en segunda, ¿eh? No, subía segunda, pero volvía a bajar. Está en segunda, tío. Está en segunda, pero ahora con uno del tema este, no sé si le van a defender. Joder. Fíjate el simulador, tío. Garitano, chaval. Este luego jugó en el Zaragoza, yo creo. A Racing Fútbol, tío. Sí. Esto era muy... Mira, Valverde, chaval. Que ha sido entrado del vaso, madre mía. Esto venía muy herederos de los juegos que había antes de arcade, ¿no? Pues el Mitchell, el Butragueño, todo eso, ¿no? Eran este tipo de simulador, así. Qué vedo, chaval. ¿Este juego en el rayo? ¿Este fue el del rayo? No. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor esto no está difícil. El que estaba con la tárrega. Ese, ese. Puede ser. Mira, Garitano. Ahí podador. Garitano y Valverde son plazados. Gracias. Bueno. 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 Bueno, este lo pasé. Este lo pasé. Esta vez, joder. Es por, es por... Estar en la estratosfera, tío. Garabando desde el partido. Ha subido el valor. Cuando te bajas el otazo para arriba, ha subido el valor. José Canseco. Que ver, bueno, que sí, que han cambiado un huevo. Fíjate lo que empezaron y lo que te decía, que... Que ahí están, venían todo esto de la herencia del Michel, del butragueño, esos juegos, y que... Pero bueno, fíjate, en el 90 y 93, claro, nivel simulador. Bueno, ya más adelante, en el 94, claro, estamos hablando, ya estaban los fifas, que tú y yo estábamos estos días cuando el FIFA era súper. Luego ya los... Ahora que ha dicho lo del FIFA, yo había momentos que, porque yo me acuerdo de jugar al FIFA y tal, en la misma época, entiéndeme, vale, después de esto, ya para el 5 o 6 y tal, y los del PC Juego no tenían nada que envidiar, ¿eh? Yo cuando jugaba, decía, esto es la polla, tío. Y luego, claro, con los años, dices, o sea, queda muy... Ya, pero sí, a partir del 5, es que fue el gran cambio. El 5, yo creo, ya empezó el simulador en 3D. Pero claro, fíjate, en el 5 estamos hablando, que era el 95, 96, no por ahí, y ya el 96, y ya estaban ahí el FIFA 97, todos estos, que eran ya más 3D y... Claro que es así, pero que te quiere decir que tú juegas al PC Fútbol, y aparte de toda la gestión que tenía del club, lo que dices tú, de la base de datos, que es muy buena para la época y tal, también tenía un buen simulador, entiéndeme lo de un buen, o sea, que al final te acabas aburrido, ¿no? Metía goles desde el medio campo, luego... Sí, pero que entretenía, que sí, sí. A mí me gustaba el simulador, yo me lo pasaba bien. Eso es, sí. Y yo creo que lo que más podador fue también, que todos los juegos antes estaban basados en selecciones, no había licencias, no veías el nombre de un jugador, no... Y aquí de repente tenías los juegos de la Liga Española, que ya era raro que apareciera... Había una Recre por ahí, que creo que estaba el Inter de Milán, el Barcelona, ni me acuerdo el nombre, pero era lo más parecido, y de repente tienes los nombres reales, los equipos, puedes fichar, puedes... Todo eso yo creo que fue, vamos, lo rompió, lo petó. Totalmente, tío. Yo ya te digo, yo tenía constancia que, o sea, Dynamic Multimedia realmente fue a partir del 2.0, ¿no? Sí, es lo que vamos a comentar ahora, sí. Aquí en este momento yo creo que hay dos factores, sobre todo, que pasa a ser Dynamic Multimedia. Ellos, como venía ya el CD y todo, querían ya meter muchas... Pues eso, va a ser de datos multimedia y tal. Y creo que fue aquí cuando ya metieron a Michael Robinson, que PC Fútbol y Michael Robinson van de la mano. Bueno, es una cosa, un homenaje a Michael también, ¿eh? Por supuesto. Ha sido curioso porque ya lo teníamos hablado, pero se ha fallecido esta semana. Que tiene frases que a ti te vienen muy bien, ¿eh? Esa verdad es una de... Sí, sí, juegas, que era... Yo a mí, te lo digo, a mí me parece de los mejores... Ha sido de los mejores narradores de este partido. Bueno, perdón, más que narrador, porque era Carlos Martínez este con el que hacía pareja, pero como comentarista, tío, a mí me parecía un figura. Y no era técnicamente... O mejor, tú ahora, por ejemplo, ves un Maldini de esos y a mí esa gente me aburre. Que se puede conocer todos los equipos de tercera división de la Liga Rumana, pero el Michael Robinson lo que tenía era... Transmitía, al final son comunicadores y... Era un buen comunicador y transmitía, además, con el acento ese que tenía. Sí, tenía carisma, el tío. Además, muy majete. Eso es, tenía mucho carisma, tío, para comentar. Y fíjate en PC Fútbol, que empezaron a hacer anuncios y todo, de cuando vendían la saga, que era la imagen, cuando salían los manuales. O sea, es que... Y era una de las voces de nuestra infancia. Con los comentarios. Ahora ya habrá cuando lleguemos a los demás. A los perúos arriba para mí, vamos. Sí, esto lo vamos a pasar más rápido. ¿Qué tal lo ves? Bien, bien, bien. Fíjate, en esta temporada tenemos por aquí Celta, Depor, Oviedo. Joder, qué grande es Racing. Sigue por aquí el Albacete. Y el de Oroñiz. Es que el de Oroñiz, el de Oroñiz no sé si está ahora mismo o ha desaparecido. ¿Ese equipo qué ha pasado? No sé. Oroñiz no me va a responder o algo así. No sé qué pasó. Oroñiz ha mirado un equipo que me cae bien. ¿Qué ha pasado? Espérate tú, que esto el otro día lo puse y va bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Me decía que las claves no eran correctas. No me digas. Ahora que decía para acabar con el de Michael y nuestro homenaje, vaos, él decía que le tenían como un tío bebedor cuando jugaba. Decía algo así, yo no me acuerdo la frase realmente como era, pero decía que nunca bebía dos, tres días antes del partido. Pero que muchos lunes no lo recordaba. Era un genio, tío. Era un genio, era un genio, tío. Además, eso era... Eso no lo recuerdo. Pero no era inglés, era irlandés, ¿no? Yo creo que sí, porque llegó a jugar... Con la selección, sí. Bueno, jugó en Europa, me acuerdo yo. De alguna vez que le he visto jugar y tal, era así como un delantero. Luego se fue a los Sasuna, que decía que estuvo buscando Sasuna en el mapa, no sé cuánto. Y no aparecía, ¿no? No aparecía, dice. Mira tú. Jugadores. Vamos a ver los jugadores que tenía el Logroñas, por ejemplo. Había el 9, tío. El 9 que era el manual, sí, era muy tosco. Bueno, Carlos Aymar, este... Mira, es que los 80, tío, dejaron... La heroína dejó muchas secuelas, tío. Fíjate ahí. Que a mí me gustaban los nombres de antes, tío. Mira, José Tomás Vallejo. El que me gustaba a mí era el Salenco este, tío. Qué bueno era. A mí me gustaba. Pero ¿cómo te gustaba? Físicamente... Sí, sí, Salenco era máquina, ¿eh? Fíjate que solo podías tener tres extranjeros en el equipo, ¿no? Titular, algo así, ¿no? Oye, mira, está Lopetegui, deportero. La caída de Lopetegui. ¿Sale la foto o no? Pues nada. Ah, no. No, aquí todavía no. Pero mira, podías imprimir todo, era... Salenco... Es que eso también era lo guapo de esta época, ¿no? Que todos los equipos, por... Da igual el presupuesto que tuvieran, tenían jugadores cracks. O sea, es decir, porque yo creo que antes los grandes ahora aglutinan todo. Y antes, pues, te ibas al Compostela y tenía Ojen, tío. A lo mejor era el delantero titular de Nigeria, lo que fuera, y estaba ahí en el Compostela. Sí, a mí Salenco sí me gustaba. Así cuando era pequeño... De Jan Markovic. Bueno, vamos a ver. Tú que eres del Atleti, vamos a ver que había Porto Atleti. Bueno, ya has visto a Abel, la has puesto ahí y he visto a Abel, tío. Está por ahí, Abel Resino. Abel Resino. Sí, sí, estaba ahí en la de... Ojo de, por supuesto, no sabes. Integador Juan Pereira, me ha estado de portero a Abel Resino, claro. Y Diego, de verdad. Solo Zabal, Tony... Bueno, sí, ya está. El Ricardo ese no se va al portero que estuvo luego en Osasuna. Sí, 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 que era... Manolo, Zabas... Tomás reñones, Tomás reñones. Pues, tío, el gran capitán ahí. Koseki, Koseki. Koseki, chaval. Esto es el año, tío, que me acuerdo un... Bueno, no sé si era el mismo, el de... No sé si estaría Romario en el Barça y todos estos. Pues, por ahí, por ahí. Un 0-3 al descanso, tío, en el Calderón. ¿De acuerdo? Me pidió el día de cumpleaños de mi hermano y... Fíjate. Ojo, Johan Cuir. No, no estaba Romario, ¿no? Parece que no, todavía no. No será este año. Laudru... Estoy con... Salinas, tío. Verás que de potas Salinas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, si está Romario, tú. Ah, sí, sí estaba. Sí, sí, estaba. Romario, será bonito. Es de los mejores que he visto. Sí, lo que pasa es que le gustaba. Mira, no es verdad, Romario de salsa paria. Ha gustado mucho la fiesta. Eso nos pasa a lo grande que nos ha gustado la fiesta que nos hemos hecho a perder. A ti, a Robinson, a... Estamos todos ahí, ahí, en ese nivel. El que era malísimo Era el Edu, eh, tío Con sus locomotoras, madre mía Puedes ponerle verde No va a ver el vídeo El Jesús sí Y Diego, que metía un gol de puntera, tío Ahí al lado de la raya de gol Y decía, vaya bolazo y metido Y tú, pero, bueno Lo compro, lo compro Un punterón metía, tío Pero, joder, tenía El mejillón bien afilado Para jusillar ahí a puerta Que, bueno, vamos a ver el simulador Aquí yo creo que ya hubo un avance Tú, ¿sabes lo que podemos hacer un día? Hacer una liga entera al 5 Bueno, te digo una Si no lo juegas No creo que tardes más de No sé, una hora No creo que tardes más Es que no oyes la música, tío Joder, la música, tío Eso tienes que arreglarlo Aunque sea poner, yo qué sé En algún vídeo La música del 5, tío Yo te lo digo Eso era el mejor bacalao de la época Vamos a jugar con el Tenerife Estaría redondo, ¿eh? Entonces aquí ya empieza Lo que es lo grande de PC Fútbol El manager Es decir Comprabas, vendías Es que eso es lo que Al final es lo que llevaba Yo ya me aburrí de jugar el simulador Y la... YouTube Al loro lo que hay para comprar Rai, Maradona, Cafú, Maldini Joder, chaval No le quieren a Maldini Y Cafú, Maradona Pero este Maradona Que le dan un 83 de media Para retirarse, tío Sería cuando estaba en el Sevilla A lo mejor Puede ser A Mavisca A Mavisca Este Jesús lo conoce A Mavisca A Mavisca A Mavisca A Mavisca Entonces, bueno, mira Por ejemplo Compramos a Guder 100 kilos Lo comprabas No sé, hay un poco Lo comprabas Vendías Alineación Mira, redondo, chaval Qué máquina Joder Qué bueno lo redondo, tío Felipe ¿Felipe? Ah, es verdad Pier que luego juega en el Betis Sí, sí, sí Tú De Erticia Erticia Claro De Erticia Muy bueno, macho, también Me gustaba Y Guder Que lo acabamos de fichar Que era el del Celta La estrella Sí Vamos a ver, bueno, venga Vamos a poner a Guder Por ahí Por el Felipe Este Fíjate de Tenerife, tío Ya, ya, ¿eh? Casi nada Bueno, pero Escuchad Si esto es la época No es la época de A lo mejor me estoy corrompiando Lo que digo Al final son Es todo de cabeza Las ligas Claro, tío No es la ligas esta del Madrid ¿Cuándo fue eso? Tiene pinta Sí, sí Tiene toda la pinta No, se recuerdo Vale, que no es el tenis Que tenía muy buen equipo Sí, sí Que se lo digan al Madrid Entonces luego Pues eso Decisiones Las entradas Podías pedir un crédito Yo podría Estábamos macho Ya ahí estaba Bankia por Primas O sea, pues esto La movida Tío Que esto En la época Vamos Esto es el Como el germen De los futuros Que explotaron Es que realmente fue el primero El PC Fútbol 2.0 Realmente es el 1 Es el La máquina Vamos Vamos a ponerlo En Con joystick Vamos a ponerlo En visionado Te vas a jugar ¿Eh? Con el Lleida No ¿Es el Lleida? Ah, pensaba que era el Valencia Tú Vas a jugar otra vez Pues estaría ahí Busquets ¿No? Y toda la pesca Hay una anécdota Que siempre contamos De hecho entraba mucho en detalle Dice que hacía el volcáncito No queremos saber más No 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 Bueno Diego Si nos ves un saludo De donde estés ¿Cuánto tiempo ya? Sí ¿Qué te parece el simulador? No hay por cero, tío Ya ¿La había visto tú este simulador? No Este no Este no Este no Bueno Otro No Dos de La isometrica La isometrica Esta no La vista La cenita Pero esto ya empezó a ser uno de los cambios grandes de la época Que era que los Que hubiera tío Once jugadores en el campo, ¿eh? Por cada equipo Que eso no lo tenían todos ¿Sabes lo que te digo? Muchacho Sí, sí Bueno, sí Total A ver, yo lo que te digo Yo empecé realmente a Realmente O sea, esto que me estás enseñando tú Es la primera vez que lo veo No Yo no había visto el dos Tenía constancia Pero no lo había visto Ya te digo El cuatro fue al que empecé a A jugar más El tres lo llegaste a saber en mi casa Pero ya creo que ya nos pilló más Pero sí era el cuatro que nos viciábamos más Pero el tres lo llegaste a saber también en mi Kelly Que para mí fue ¿Di, di? No, no, que no recuerdo O sea, el tres no tengo recuerdos de ello A lo mejor si lo veo ahora sí Pues yo me acuerdo que Joder Yo siempre te he dicho, ¿no? Yo estoy en informática Pues gracias a que uno de mis primos mayores Pues era muy pijurrio Y pasaba del Astra al Comodore Al ordenador Siempre te estaba cambiándoselo Si tenía Pues a mí me iban dando su brocilla Entonces me dio mi 286 en blanco y negro Y me acuerdo primero que hice Fue comprarme el PC de fútbol Tío que quería viciarme Y claro, no tiraba Porque era en blanco y negro Y porque el ordenador no tiraría con el 3.0 Yo creo que necesitabas ya un 386 Y vaya de incuestar con niño Pero me subí a casa a un vecino A casa del El Chep y tú Ahí a jugar a esto Es verdad, sí Pero que te pasaba el Liga ¿Y jugabas a Ligas o qué? Sí, sí, sí Pues eso era guapo Te pedías echar una Liga Y podías estar 5 metidos ahora Se hacían eternas, lógicamente No, claro Luego te contaré Que yo jugaba a Ligas con Álvaro Ya había peleas ahí en casa Sí o qué? Joder Sí, sí, sí Luego ya te cuento Uno con el Murcia Y el otro con el Alán Pues Subiéndolos desde tu segunda vez Y bueno, seguimos en lo mismo Fíjate ya que cambio Bases de datos Seguimiento Los bases de datos A ver quién estará por ejemplo En el ¿Cuál quieres? En el Sporting A Jesús le gusta mucho el Sporting ¿Por qué? No, porque siempre habla de Hablanedo Y seguro que estaba por aquí Hablanedo Míralo Mira, ya con fotos Hablanedo Marcelino Que será el entrenador Pierre, macho Pierre estaba en todo Lediakov, chaval Lediakov Aquí imagina Lediakov Lediakov Y Pierre, coño ¿Qué haces tú en el Tenerife también? Creo que lo recuerdo Sí, lo acabamos de ver antes En el Tenerife Y así mítico Mira, a ver el Atleti Cómo había cambiado la plantilla Coño, pone el Madrid también Es verdad Joder Y a Caminero Que venía del Valladolid Caminero, ¿no? Creo Iván Rocha Iván Rocha El Tren Valencia, chaval Cosechi Seguía Manolo Simeone Fíjate Ya estaba ahí Topadísimo Seville Manolo Manolo Yeli Yeli Que todavía está buscando a Ronaldo Al gordo Al bueno Vaya Ruto Varela Que le hizo en la banda Sí, sí En la Supercopa Sí, vamos a ver el Madrid Hombre, sí Yo creo que esta fue la temporada Que el Madrid ganó la Liga Sería la 93-94 Sí, mira Pero ¿Quién estaba aquí? Ah, Valdano Sí Este año ganó el Madrid Fíjate Esto me acuerdo todo de memoria Menos el Marcos S Que no sé quién es Nando Mira, Duboski Duboski Mira Qué rico, tío Martín Vázquez Todavía estaba Martín Vázquez Estaría arrastrándose, ¿no? Madre mía Luis Enrique Zamorano Butragueño Alfonsito Lassa Que metió un chicho del centro El campo ese año Sanchis Manolo Fíjate Todos los míticos Este año fue el del 5-0 Al Barça También Pero bueno Lo que tal vez El simulador La Liga Manager Como ves Es muy parecido al 2 Yo creo que Que dijeron Mira Si habiendo cuartos ¿Con cuál quieres jugar ahora? Celta Sí Mira, ves Es muy parecido al 2 todavía Hostia, chaval Mira, podemos comprar asabas Asabas, tío Por favor Vamos a comprar asabas Lo que en estos primeros había poca negociación Te hacías la oferta y si pagabas lo que costaba Yo creo que otro lo llevaba sí o sí Tus cuentas, tus movidas Es que al final todo esto ha mejorado mucho el tema de Pues lo viste, estoy fichando mejor que te decían No, no, no me apetece ir O no es suficiente dinero Pero es que a ti te flipaba O sea, lo que es el flip O sea, dice fichó Y te volvía el 2 Porque decías Hostia, tengo aquí a redondo En el vivo Claro Me gusta jugar con el zoom en este Visionado Pero fíjate Y aquí ya el simulador Ya es otra cosa Dos santos Zalazar, chaval Zalazar, vaya mi averticia Pues vaya albacete, eh Vaya albacete de quilates, chaval Es que ya El tema del simulador ya se parece algo más al 5 Sí, sí Claro, ya se empezaron a aparecer Sí, si al final el 5 yo creo que lo hizo Coger esta base Un poquito mejor ahora lógicamente Pero sobre todo darle el rollo 3D Que pudiera rotar ahí Pero fíjate Que ya es una evolución del 2 Que hemos visto antes a este Aunque fíjate Ha habido notas ahí Que empezaste a ir a ver el brazo, ¿no? Estaba sacando de banda, creo Mira, qué tosco Qué tosco De la Toscana Pero fíjate, Mariano Seguro que estos jugadores Estos fumaban Entonces, vamos, tenían 20 hijos con 14 años O sea, con las fotos ahí del bigote Que parecen tienen 64 Ninguna musculatura, era todo Pues eso, el tío que estaba ahí Los agandervaral a albacete a jugar Ahora es verdad que se oprima mucho Lo que es el físico Físico, tío Están todos topadísimos Aquí ni redes sociales Ni te digo ni nada Aquí era ir al bingo Eso era Balaguer, chaval Es que, joder Era el bacete también ¿Dónde estará, no? Pues era el bacete, tío, no lo sé Estaba en segunda En segunda, ¿no? ¿Dónde está o no? Pues no lo sé, tío Los tengo un poquillo perdidos Y bueno, el PC Fútbol 4.0, Sergius Aquí ya sí que te tienen que empezar a sonar la movida Sí Ahí empieza ¿Esto qué año es esto? Esto ya sería el 95-96 la temporada ¿95-96? O 94-95, ¿no? Sí, porque yo creo que el 95-96 es la del 5.0 Sí Es cuando estuvo Ronaldo Es el único año que estuvo en el Baza, Ronaldo Tú no era Ronaldo Es de lo mejor que he visto Yo, para mí, sin lugar a duda El mejor portero que... O sea, el mejor portero Sí, lo he visto Mucho, ¿eh? Sí, sí, lo he visto El mejor delantero Pero vamos Sin lugar a duda Ni Messi ni Cristiano Yo lo siento Pero para mí el Ronaldo Esquira Alucinante ese pibe El año del Barça, tío Y los dos años que estuvo en el Inter Hasta que sé Bueno, año y medio Hasta que se lesionó, tío Yo... Me parecía increíble, tío Pero de soñar con él y todo O sea, de este tío Se me pega algo Madre mía, tío Era flipante, tío El gol del Compostela Claro, tiene que estar el Compostela este año Mira, ya se veían equipos de segunda Este es el Almería ¿Eso es segunda o qué? Yo creo que sí Que ya tenía segunda esto Yo creo que estaba en disquetes Que yo los tengo por ahí Pero ya sacaron también Una versión mejorada en CD Algo de eso Ya estábamos ahí Pero muy multimedia ¿Qué hace esto? A ver Base de datos Vamos a ver qué había por aquí Me hay Compostela, hombre Me hay Compostela Ojen Mira, lo que decía antes Ojen, chaval Lucumberri, chaval Pasi, Pasi José Rabiano Faladán La época de los grandes presidentes también Ahí El Canera Mandándose de hostias con el Gil Me gustaba también el O sea, bueno, sí El Compostela, la verdad, sí Era un equipo Me cae bien también Tiene que ambiente Estos equipos, tío Se pelean ahí El Compostela otro que desapareció, ¿no? O saber dónde están los pobres A mí me lo ha dado más La camiseta, tío Así, fosforita Está todo guapo Venga Sergius ¿Qué equipo que hay? Ah, pues el Mérida, ¿no? Con ese grupo está Canaval Además, este año Yo creo que había equipos Que venían de pasar las muy putas Como el Madrid Que yo creo que fue el año Ese que ni se clasificó para Europa O fue esta temporada, a lo mejor No, no Hemos dicho que el anterior ganó la liga Y yo creo que esta se quedó fuera de Europa Claro De todas formas, este que es el primer año Que mete segunda división Sí Fíjate, me acuerdo en el 4 de estos Siempre salía Al principio Collymore Para ficharlo Que era de la Stone Vila, yo creo O de... Mira, del libro Tú lo has dejado en el Liverpool Liverpool Sí Liverpool yo creo que estaba en el Liverpool Vamos a fichar a Cedrún, chaval Este también lo conoce Jesús, seguro Cedrún es el portero del Zaragoza, ¿no? Es mítico Mítico Cedrún Pero fíjate Sigue reciclando Lo del 2 y el 3 De la miscelánea Mira, que me va a quedar esa palabra Vamos a sacar Mira, Leal ¿Dónde estás Cedrún? Que me deja los cuartos contigo Le que la has fichado directamente, ¿no? O sea, no había ni negociación No, seguimos igual Se ha quedado Se ha quedado percha, tío Se ha quedado percha Vamos a volver a ponerlo Para ver el simulador directamente Esto está follonero el 4 Está follonero Mira, si yo estos tantos en segunda seguro ¿Cómo me acuerdo lo de seleccionar el escudo? Sí, eso era bueno No hemos dicho Era claro Había claves Pero una cosa guapa de estos juegos También eran los manuales Siempre con Michael Robinson En la portada Bueno, desde el 2 Yo creo O desde el 3 No sé Y claro Los escudos eran Porque en cada página Había un escudo Y te decía Esa página 14 ¿Qué escudo hay? Hemos hecho un amistoso 7 Yo te digo El 4 Ya tenía Cierta O sea, tengo cierto recuerdo Pero sobre todo Por el Ya te digo A partir del 5 Es que fue Ya Hola Pero si En verdad Yo del 4 Si me acuerdo Incluso de jugarlo En tu casa Además este Yo creo que ya el cambio Fue guapo también Porque ya había sonido El sonido FX De ambiente Ya cambió un poquito Ya no era Como en el 3 Mira Bueno, no lo escuchas Pero has escuchado El público Los efectos Es otro rollo Mira, Aragón Chaval Belsue Joder Qué grande este Zaragoza También ¿No fue este el de la recopa? Podría ser Hostia, que hostia La dao Hola, hola Tu que hay sangre aquí La bruja Berti De Oliver y Benji Sí, sí No estaba el avión Uncito Rambert Aquí la Mira, el TACI han entrado De estas tierras ahora Y acabas con Dos jugadores Están arriba Mira, la bruja Berti Chaval Que está dándolo todo Nada, aquí ni anticontrol Antidoping Ni pollas Esto era Mira, Gai Uy, va Vaya Checo, ¿no? O sea, se ha caído Un Jose Canseco Muy bien Veme, ahí fa la rancha Y la bruja Berti Están todas, ¿eh? Mira, Ojen Qué tosco Qué guapo, chaval Me pasa eso Mira, mira Mira cómo se mueve, tío Mira dónde está El, el, el Lini Es un profesional El cabrón Tú, tú Que Virgilio Tiene mala follada Mira, mira Virgilio Joder, chaval Vaya Pepo Tú, pero Pero bueno Mira, como salta en las ratas Joder, Fabiano, este tú Se ha hecho con el centro Ahora mismo Pero que haces un normal Si vas solo Pues no está Es neider En el Zaragoza Sí, bueno La recopa Sí, estaba en la recopa Y Najin, ¿no? El gol de Najin, tío No sé si es Este año Mira, José Ramón Vamos Mira, bueno, bueno Vaya, para el chaval Los porteros No Sí, sí Te guardo La Que lo que te digo La Echaron hace Unas semanas El partido Tío Entre el deporte Y estuve viendo la prórroga Estaba el portero Siman ¿Te acuerdas de Siman? Siman, hostia Que Así con melena, ¿no? Y de gotazo Exacto Que le meten el gol Y se queda tumbado Y dentro de la portería Digo Pero José José de playa ¿Sabes lo que te digo? Que era Que era El padre de Nacho ¿Te acuerdas? Era Siman También Era Lando Calrissian Y Y Siman No había Puto Siman Y Es que esa época Pues eso Yo creo que ese tío Hizo eso Y poco más ¿No? Ahí le tienen Es un dios En Zaragoza Hombre Gustavo Poyet También Era un clásico Estaba Solana 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 Y bueno Palabras mayores Niera Niera Un poco ahí ¿Eh? Ya con este Canteo Canteo Es lo que te digo Esto ya es Yo vamos Es lo que te digo Sentimentalmente Sea de los 5 Juegos Más importantes De mi vida O 10 Lo que sé Y meterle horas En los 10 Seguros Estela De hecho Claro vamos Que sigues jugando ¿No? Y que te ha pasado Con tu liga Con el Murcia De la Juez Eso es de ahora De hecho Es muy curioso Tío Porque hace Como un par de De meses Bueno Yo creo que fue A raíz de lo de la Cuarentena O antes Un poquito antes Quizá unos días Una semana antes Empecé a jugar Al 5 Que me lo pasó Un compañero Ahí del equipo Y tal Y empecé Ahí a jugarlo Tío Y joder Es que voy a abrirlo Tío Y digo Hostia Esto Huele Vuela limpio Huele Vuelve Ay que limpito Madre mía Este fue un pego un pepo Porque encima además Lo guapo fue La temporada Fue de repente Yo creo que cuando empezó Lo de la ley Bosman Esto Que ya podías tener Todos los extranjeros Que quisieras En el equipo Y sobre todo Que los fichajazos Que se hicieron Escucha Eso Eso no lo sé Tan seguro Porque el equipo No te deja Ahora te voy a Con tu mano Luego Si de eso Sigo hablando Luego te digo una cosa Dime 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 Si no me la apunto Que tengo aquí el papel O sea que estás tomando No te has Demasiado propa No 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 Porque me acuerdo Luego lo que decirte La historia Con lo de Bueno esto sí Que esto te lo digo ya En el tema fichaje ¿Vale? Salían los extracomunitarios ¿Vale? Que no comunitarios O sea Tú podías traer un inglés Por ejemplo ¿Vale? La historia Los extracomunitarios Por ejemplo Los brasileños Es un ejemplo Colombiano Yo fichaba El Navarro Montoya Esta que era el portero Que tenía 90 de media Tío Que era la futapoya El mono Montoya Creo que sí es él Pero no recuerdo Pero ya te creo Que era Montoya No sé si era Navarro Montoya Pero Montoya el que te tope Vale De lo que hacía Como solo podían jugar Tres, cuatro Lo que fueran En la alineación Y tal En la Copa de Europa Se quitaban Las nacionalidades De los jugadores ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hacía yo? Yo a lo mejor tenía En mi equipo Diez extracomunitarios O nueve Yo llega a tener Nueve o diez Extracomunitarios En equipo Porque lo que hacía Es fichar Cuando llegaba La semana De la Copa de Europa ¿Vale? O el día de la Copa de Europa Porque como se quitaban Las No te dejaba ¿Vale? O sea Si tú querías Tú tenías X extracomunitarios No te dejaba el juego Ficharlos Entonces lo que hacía yo Era Como había muchos muy buenos Había cinco, seis, ocho Muy buenos Lo que hacía era Esperar a la Copa de Europa Y los fichaba en Copa de Europa Y tenía 56 ¿Sabes lo que digo? No sé Un tipo que Es lo que digo No sé si Yo no lo escuché Ninguna Pero de tanto jugar Me di cuenta Y dije Hostia Pues ficha los seis o siete pepinos Me los fiché En los días de Copa de Europa Ese era curioso Qué guapo Tenía todo Tenía todo Menos una cosa Bueno ya Luego si eso iremos contando Con sabio tío Nunca puedes ficharlo Es que había jugadores Que no se dejaban fichar Encima era cuando sabio Estaba en el Flamingo Y todo Me decía El mejor regate de Brasil Pero eso Nunca he podido Pero es que ahora Con más edad Ya digo Es que le voy a dar Doscientos mil millones Para ver si Y no venía nunca Tío No sé por qué Qué hijo puta Estaba bien Allena paña Es el único pepino Que me ha faltado Por fichar En mi vida No sé por qué No podía No puedo Da igual Y yo ya gano Para Europa Liga Soy el mejor equipo Que hay en el mundo Y no quiero venir tampoco No es todo el dinero No es todo el dinero Que este Lo que pasa Que Yo lo tuve en CD Y la versión Windows 95 Pero esta es la MS2 Que se ve que fue la última vez Que salió una MS2 Que eran ocho discos Incluso he leído por ahí Que lo de Dynamic Te dejaban mandar en los discos Y te daban el CD Pues se actualizabas Y lo malo de la versión MS2 Es que no tenía la música Que es que era brutal La música de este juego La de aquí La de los menús Que bueno Es la que hemos usado En la introducción Es que es musicaza Que mira tío Deja esta pantalla Porque fíjate Tiene actualizadas las edades Te dice suker 52 palos Y te dice donde Sí, sí, todo Te digo Está actualizado O sea, gigante Que siempre me ha resultado Curioso lo del peso Porque el peso Sí, sí Tiene un Pues vale, ¿no? Sí Bueno, no Y que un día pesara Una cosa y otra otra Tampoco Incluso se ida al baño O no Pesar una cosa Otra Pues de medio kilo No, pero estaba muy bien Esto Sí Fíjate El tema O sea, el tema De la base de datos Y soy verdad Que yo O sea, yo iba Me oye Sí, yo creo Que casi nadie Porque ya tenía Para eso te comproba En la guía marca Pero bueno Quiero un añadido Era un plus Y Pero fíjate Este año Lo que se fichó Tío Que es eso El Madrid Niñato Bigsucer Si dos El Barça Ronaldo El Atleti No fue el año de Vieri No, yo creo El Atlético No, estaba Kiko Simeone Caminero Estaba Creo que Pene Creo recordar Claro Es que Es el año Del doblete El Atlético Posterior Pero posterior No, el doblete Claro Exacto Es el posterior Al doblete El doblete Fue el 4.0 Claro, exacto El 4.0 Fue cuando ganó El Atlético Mariela Eso es O sea Al final del 4.0 Aquí tenía que estar Babel No, esto es el cortacésped Esquerro Fortuna Pantic Sí, pero fíjate Ah, fíjate Snyder Viagini Chaval Claro, exacto Penef estaba El año Bueno, vamos a ver El manager Fíjate el cambio Que pegó Pero sí, sí Fue un pepo Además me acuerdo Del balón Nike blanco Ese tío Que hubo este año En la liga Que era la hostia Que lo podía poner Para Bueno, que era Que se utilizaba No, en el Sí, sí Venga Esto Cuando Justo Abrías Esmenú Que se ha abierto Ahora Del principio No, la interesa De El comienzo Y sonaba La música Tío Yo ahí te digo Es que me acordé Me acordé estos días Digo, se la tengo que encontrar a Miguel Mi padre Ponía contraseña En el ordenador Porque te gustaba mucho Ver a ti cosillas buenas ¿No? Ya sabes O tendría sus cosas Ahí metidas También Manolo Bueno, la historia Esto ya prescrito ¿Vale? Con lo cual lo puedo contar Saca Saca trapos sucios Por favor La movida es No, no A ver si no es otra posibilidad Si no Era un poco cabrón Mira Yo te digo En esa Me ponía contraseña ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo quería jugar al puto PC Google 5.0 ¿Vale? Entonces Lo que Lo que hacía Yo que se me decía No, estudia tal Y luego me dejaba jugar Entonces lo que hacía yo Era La contraseña del ordenador Intentaba siempre adivinarla Claro, yo no sabía Yo que sé Mecerte en la BIOS Y cosas de estas Porque era un niño Era un chaval No dominaba Yo intentaba sacar la contraseña O sea Yo me he tirado Te lo prometo esto Me he tirado media hora Una hora Intentando sacar la contraseña De mi padre Escucha Hubo un día Hubo un día Que la conseguí No jodas Ojo La contraseña esa La mantuviera Toda la vida Toda la vida Entonces lo que hacía era Ya no le pedía jugar Claro Al final Yo que sé Mi padre no sería gilipollas Ya los dos o tres meses Con la competencia Pero Yo lo que hacía era No le pedía jugar luego Ni nada Porque claro Yo ya estaba jugando A mis horas intempestivas Entonces Yo no le decía No, déjame jugar Y tal Y nada Y la conseguí Y hubo un día ¿Y cuál era? Me acuerdo de la contraseña ¿Cuál era? Hay una canción De Jimi Hendrix Me cago en mis hijos Lo que pasa es que La historia es que Bueno, todo esto Así rápido Por mi tío Mi tío Con el que has hablado De hecho Algunas de Ordenadores Y tal Que es Gemelo Hermano de mi madre La historia es A mí un día me dijo Cuál era la contraseña O sea No es que me dijera la contraseña Porque la tenía que utilizar Para cambiarle No sé qué El ordenador A mi padre Vale Entonces la metió Y dijo Hostia, Ángel Me podías decir la contraseña Macho Y me di una pista Y yo la saqué Me dijo Es una canción De Jimi Hendrix Y me dijo ¿Vale? Y ya pasó Como no hay Claro Como no hay Pero yo sé Que era la época Que mi padre tenía El programa de radio Y tal Y la sintonía El ascensor Y tal Él apagaba rápido El ordenador Ya ves Que luego Lo tocabas Y estaba caliente Pero Yo lo hacía así Yo si Pero Manolo No descartaba Soltarte una hostia Todavía hoy en día Así que nada Por el tema De Escuchaba a mi padre Tío O mi madre Que fuera a venir En la ascensora Apagaba rápido El ordenador Porque yo no quería Que me pillara En la vida Porque tenía la contraseña Que Esto es lo bueno Tío De los juegos Al final Que como Los vives En épocas Así De crío Bueno y ahora Tienes un mogollón De anécdotas Luego tío Claro Fíjate tú Los vicios Que nos habremos echado A esto Eso luego Todo tío Todo lo que Lo que lo rodea Y Fíjate tío En este juego Que ya teníamos Hasta pretemporada En la presentación Y fíjate También ya Todos los países Con equipos De otros lados Ya no salía Española Tenemos segunda B también Con la lluvia Por ejemplo Yo a lo que he jugado Realmente Cuando ya le pillé El truquillo Y lo que me molaba Era la pro manager Era pillarte El equipo De segunda vez Para afuera Y intentar subirle Y hacerle Llego ese campeón De Europa Nadal está negociando Con el pana Tenía y cosas Que es el tío De Rafa Nada Te empezaron a salir La Aquí ya había Los mensajitos Estos que me mandaban Pues es que es un clásico Tío La 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 Esta Pero fíjate Ya para fichar Lo bueno es que ya no hacía falta Que los que te salen Dices Bueno Solo tengo esto No no Ya te ibas a ofertas te iba directamente a puertas y ahí estaba podía fichar un secretario que lo que te hacía era que organizaba un poco todo lo que querían si decía yo quería quiero dos porteros 91 hijo nunca este vino vaya equipo tenía el flamingo y romario sabio en la playa o lo que a pedir cesión a casa coche o sea falta poner que podrías darles barcos y putas no porque dejo de esto todo el único de más de 80 y 85 que no puede fichar y llegué a tener a todos los mejores del mundo de la alineación inicial al secretario técnico no a primera vez que ficharlo y luego yo me acuerdo que encontraba mucha broza no decía que me has traído tronco que es eso han rechazado la petición de cesión sí porque aquí lo bueno es eso fíjate de fichar plantilla por plantilla joven al barça en la popes que me abracíamos ronaldo piscic estoico prosineki de la peña como quitando a ronaldo no te creas que era tampoco lopetegui busque vítor bahía era buenísimo y ya hacía goles pero si no es que era muy bueno lo pasas seleccionaba mucho mucho el año te lo ponían en amarillito ahí para que lo hubiera bien para que no se te fueran al final de año es verdad que tenías que renovar los y esto ya fíjate que cambio segundo entrenador fichoterapeuta psicólogo secretario creador cuidador por ejemplo el psicólogo no sé si tenía algo que ver con cuando perdía varios partidos seguidos los fichabas y aquí imagínate yo tenía todos que hemos hecho eres ahora como ahora se lleva mucho y bueno vamos a hacer ya el estadio también me acuerdo eso lo podrías ir aumentando la capacidad al principio de año te daba la opción de la valla publicitaria si querías venderlas vamos a hacerlo y luego lo de las entradas también que podías poner de no sé si era de quinientos de quinientos tres a cinco mil tresetas mira un váter tío como no haber váter esto llegué a hacerlo también al máximo todo en pero en un equipo de segunda vez que era que no tenía nada y hacerlo claro esto a lo mejor tardaba pues tus cinco seis siete temporadas el estadio imagínate hacer yo me cogía al aranjuez de ahí mi hermano en murcia por ejemplo y voy a hacer al aranjuez tío tenía un estadio a lo mejor con ciento de la mala cara lo del público tío nunca llegué a subirlo a 10 macho lo dejé en 89 pero nunca lo subía en la confianza no pusiste muchos váter tío no te fijaste en los váteres es lo importante no sé qué cojones el resto sí pero pero los directivos por ejemplo pero el público era jodido tío subirlo qué más es que joder hay de todo en caja igual te podrías pedir préstamos no la caja era la polla que también hay que veía siempre en amarillito ahí lo que te quedaba los ingresos que tenías de esa semana el anterior lo que había gastado la verdad que esto ya es un salto de arriba ya sólo viendo esto y el salto con el anterior es bestia es bestia sí 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 es que fue vamos porque luego los siguientes sí que siguieron un poco la senda no de marco este 6 7 el simulador sí que le metieron mucho más 3d lógicamente poligonatos que era la época pero este es un 3d que no era de polígonos todavía eran píxeles llegaba llegaba a tener tanto tanto control macho del juego que cuando te sale la que era que es mítico también cuando está pensando que te sale el azulito rojo de estos que van girando era fíjate que tenía tanto nivel tío que para ir más rápido fíjate tú ya ves que lo que ganarías vale un minuto en una hora pero era tan rápido tío que sabía perfectamente dónde estaba cada botón y le daba antes de que saliera entonces ya me llevaba directamente me entiende lo que tenía que llegar a la salida salida sí sí o sea era tan rápido que quería el partido por ejemplo y hacía seguir tal continuar y daba tres o cuatro clics al botón y me llegaba directamente porque ya le daba el seguido antes de que me saliera en cartas del siguiente fíjate ya que de opciones hay también para los gráficos cámaras tío la primera vez que ya se está hablando de cámaras de resoluciones no la voy a cambiar porque me da miedo que se joda el juego el emulador este pero bueno fíjate que único te lo ponen bueno vamos a probar qué coño el previo también la música que era la música de paseada de canal de michael robinson que por ahí empezó michael robinson a hacerse muy famoso con lo del día de después está fíjate qué equipos lo decimos jelly todavía buscando a ronaldo bueno bueno que le cuesta tú que le cuesta pero fíjate que oye no va bien a giovanni las bananas de giovanni nada hizo la no la putifarras la putifarras eso no no se oye bien el sonido qué pena pero me acuerdo que ya había cánticos de verdad de los estadios eso lo de pérez yamillato y lo de caminero chaval que esta jeff de portero puede ser no sé o víctor bahía alguno es todo lo que tenía así y a ronaldo sacando ahí la falta y ahora para rematar lo que era el mejor me parece que tenía 96 de media normal y aquí copo dadores pero fíjate que pasó adelante del emulador de y en cuatro años si lo comparas encima con el 2.0 fíjate en cuatro años la evolución chaval es que dice sí y lo que decíamos que aquí todavía no había polígonas sino que eran píxeles y tal pero mira fíjate ya le daban un pseudo 3d que estaba muy currado y apántico se prepara chichos de panting unos petinos y ahora aquí cuando juega ya con el tema este de simulador yo tenía lo que tengo no sé yo no veía tampoco revista ni internet no utilizaba pero llegar llegué a coger un truquillo que había que era medio campo pasar medio campo más o menos vale como por el final de la galleta el círculo central pulsaba tiro tiro pase en ese orden tiro pase hacia ti lo más y si era muy bueno el tío le hacía vaselinas al porteo constantemente pero había uno en el creo que en el murcia que se llama sigüenza en segunda vez yo llegué a primera división y a lo mejor acabé con 90 goles sabe que acaban en la liga y ya eso era la primera época chicho chicho de snyder tío igual quieres parar no 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 lo que es lo que te decía que que metía goles así y luego ya me aburrí del simulador un poco tío porque era todo el rato igual pero es que manda más horas también con simulador cambia a mí me moló y de hecho le eché muchas horas al simulador y hostia hostia pilotes es que vamos para mí fue el juegazo luego ya te digo los siguientes el 6 el 7 que es mucha gente lo decía antes parece que sí que fue el auge en cuanto a ventas no sé algo así para mí no me ya no no fue lo mismo y ya los siguientes y yo creo que de hecho dynamic quiebra por el 2000 2001 no y ya lo pilla otra empresa y yo creo que hubo desde a partir del 7 ya se llamaban como los años 2000 2001 tal no me dejaban y fue en el 2007 no ya el último y al 2008 yo creo que que brolla del todo todo desapareció y ahora cuando lleguemos quiero recordar que 2008 creo 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 que el 2008 se llegó a llamar el 2008 fue bueno os ha perdido que 2008 el 8.0 el 8.0 no sé si se lleva a llamar ya peces jugó el 2000 ya cambió si yo creo fue de justo ese después el último creo luego luego pasó a una empresa que se haga el co multimedia algo así a los años me parece y sacar uno en 2005 pero ya tío no nada y de hecho en el 2018 sacaron uno porque como yo creo que basándose al nostalgia todo el mundo hostia nuevo pc fútbol y tal pero ya no apareció en otras licencias como el pro manager ese no sé qué que no sé por qué este modelo ya no dejé así de fútbol pero en radio gestión ya no es hoy en día no es tan atractivo no como antes yo creo que fue la novedad ahora hay algunos ahora está el escudo el manager este es el que lo peta un poco más que yo lo tenía por ejemplo no sé si el 2012 o 2013 d en la psp y lo va bastante lo bastante pero ya te digo no lo que no fue lo mismo no ya no cambia muchas cosas ahora ya meten un tema táctico que si no sé qué sabes que en el descanso tienes que cambiarlo porque si antes el otro te pilla como lo haces y cosas pues eso estos fueron los de ms2 luego ya los demás ya eran windows 95 1 98 pues lo que hubiera así que de ms2 fue del 1 al 5 y para mí yo siempre me quedo con vamos del 3 al 5 que fue la la rampa de su vida era como todo mejor todo mejor y el 5 vamos para mí la cúspide si me para dudas dices tú el que más recuerdos me da el que más más horas le eché y vamos no lleva a tu punto de que hoy sigues jugando a eso si eché ahora en la cabeza que si ha sido jugando de porque me acuerdo muchísimo de me acuerdo mucho cuando jugaba con álvaro al que ya tengo el seco que es murcia yo me cogía la nación y imagínate el tema de que sientas tú quítate me pongo yo te quitas nos tirábamos tiempo para dos semanas de los hermanos y vamos jugando ahí y ya tengo llegamos bastantes temporadas no llegamos al límite este que ya era el apoyo por ejemplo que dice a la gran juez yo solo ya quizá la mejor campeón de europa 20 veces consecutivas y no llegamos a eso pero si le llegamos a subir a primera división a los dos equipos y tal no lo pasamos de puta madre es un juego cada muchas horas y mucho diversión está claro y mira aquí tenemos uno de los manuales del 4.0 nuestro amigo michael robinson que crea que además te acuerdas que hacían anuncios yo creo que a partir del 4 cuando empezaron a hacer anuncios de la tele y algunos en el año 2000 eran muy cachondos acaban ahí como a un jonki ahí hablando como una rueda de prensa y era como todo muy bizarrillo ahí era sí 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 yo creo que ha sido la compañía más exitosa española puede que sea en cuanto económicamente se acercó claro a lo mejor hay otras que fueron más podadoras en los 80 como topo ópera lo que sea pero estos en cuanto a cuentas yo creo que estos fueron vamos lo petaron pues ya te digo pero bien peta lo que decía el momento de hacer colas en el kiosco ya te digo yo no recuerdo porque baja mi padre vamos me lo creo porque esto pegó un pelotazo y lo que dices tú de que el 6 y el 7 siguieron o sea si eso siguieron pegando un pelotazo después del 5 la gente diría al 5 la polla el 6 y el 7 debió ser bestia como dice el fari fue un melocotonazo de miedo aplástate aquí pues yo creo que lo que había que hacer es a lo mejor hoy ha sido muy general así un poquito pero cogerlos así más profundo más en detalle pillar eso el 5 hace una parte de la temporada lógicamente porque como hagamos una temporada entera con champion y tal te puedes tirar hasta las mil y viendo y contando más cosas que también según a edu mira que seguro que tiene muchos más datos de nosotros de nosotros vamos que sobre todo de dinámica y todo esto que él sí que se ha leído un montón de libros se lee de las entrevistas y algo por ahí vamos pero quería hacerlo una manera así más personal como lo hemos hecho y muy rico tío así es que qué pena que luego acabará todo así pero bueno como todo no tuvo su momento y fíjate lo que son los simuladores hoy en día y sobre todo la gente con el fifa el pro y prácticamente fuera a mí ya tengo unos recuerdos que del problema que hablar también porque en el local vaya vicios vayan ligas madre mía pero ya era otro concepto de juego es otro tipo de juegos y bueno ya es más del 2000 de sube si no estoy hablando claro el problema nos hemos viciado cuál sería el 4 sería el 2005-2006 cuando podamos a eso cuál es el que podamos ese conto ti a tú y yo no tú y yo empezamos con el 22 le dimos una chicha y eso sí que sería 2000 2001 también lo hemos estallado y hemos estallado pero en mi casa horas y horas con desi que era muy pequeñita y tú y yo jugando al pro estaba allí joder tío pero como pasa el tiempo que tenía que bajar corriendo que iba un chaval ahí que estaba currando en el telepi mientras estudiaba y tal a los fines de semana pero iba al límite me acuerdo que corriendo es que venía hasta los días a michael y que además esa época íbamos juntos a natación y era vicio igual yo estaba en instituto ya casi no me acuerdo y era porque eso debió coincidir con un año o dos pues eso que estamos estudiando mejora pero yo me acuerdo de echarle dos tres horas pero todos los días francia-italia francia contra italia y si hubiera llorca esto tiene está maldini y varios equipos pues ese sí que lo pasa que me la sol de play pero bueno también os salió no ordena que no se salen ordenados los procesos no no yo creo que no pero bueno si lo jugamos en en play en play 2 será lo que le dimos que es del menos del 2000 seguro es el internacional el de la super edilas tiene que ser del 95 94 25 por ahí y ese también le dimos pero será más alcalde tío horrible control es horrible control de patapachi eran todos los clásicos ahí siempre jugando con holanda si además me acuerdo que como tú no tenía súper te la dejé también ahí para que te viciarás luego con ese tengo anécdotas también de hacerme mil ligas yo contra mí mismo sabes yo jugaba contra mí mismo que triste y con el cifo me acuerdo el primer fifa de la super el tosco este isométrico desde las primeras veces que vendrías a mi casa que me diste es un gol tío porque que ya ves pillaste la pelota con un pavo en el centro del campo y llegaste al final porque nadie te entraba y me diste es por la semana que la semana el puto me diciendo el chico que había metido en el fifa tronco de pinaco bueno muchísimas gracias espero que salgas en muchos más vídeos ya te digo tío al final lo que quiero que la gente colabore que hagamos cosas que las ideas que tengáis mirar lo demás no lo hay que hacerlo especial el manolo con el hecho fin país incluso ya de lo que sea de pc fútbol de mamá no lo tiene mucha gracia y va a ser va a ser tela claro claro repetidas veces sin intervalos de tiempo pequeñitos pero que manolo va a dar un juego ya verás tú es que no tenéis ni puta idea es que al final yo creo que lo divertido esto también con lo que te comentaba de contar tus anécdotas que al final de divertidos y las comparte y lo bueno es eso que con la gente que te conoces de muchos años para la gente que has estado pues mira sigues haciendo cosas y después que fíjate te hablamos del 2000 pero es que han pasado 20 años de los 2000 es madre mía chavo del 93 estamos hablando 94 es que fija de dios y ya han pasado 25 años no queda nada para que haga 25 años en el 5 por ejemplo soy un puré tacatondo bueno sergius pues muchísimas gracias nada tío ya en el próximo ya pensamos algo algo caerá no sé si pc fútbol o el dilas o el pro o con manolo no he hecho en país pero caerá pronto escuchar y algún toque al full trot de alguno de estos no os te agraje es que hay un claro tú eso es muy de lucasa la aventura gráfica es eso pues te llegaste a pasar tú del futuro te lo pasaste pero que el futuro te dio él me acuerdo de él porque es otro tío que y una caña que con el edad con el padre el padre todo y yo me acuerdo con edu nos lo llegamos a pasar en 40 minutos porque quitábamos los vídeos es que el edu tú y yo hemos sido de cuando pillamos un juego reventarlo en reventarlo edu decimos otro edu no que sale aquí sino nuestro mosquis vamos a decirle o pedo otro que le gusta la fiesta cica ese también hay que traerlo con el edu yo creo que hacer un especial de nintendo 64 que le dura muy gran intendo 64 que pasa que si llamas o tío si llamas o pero bueno si llamas para reventar pero esta vista si ya como una puta cerda pues así va y todo lo que vais haciendo si ideas todo tío estamos abiertos a todo hombre sobre todo nos vamos a centrar en cosas retro no pues eso pero pero que todo 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 y con más gente colabore mejor pasar los juegos coño retro si si no el alonín de edad de hecho a lo mejor cuando lo pasemos ese también tienes que estar tú que tú fuiste el muy de balón mira de hecho lo comentaron en vídeo por favor imita al protagonista alonín de dar cuando le das para atrás como tienes que hacerlo tío en directo cuando andaba para atrás cuando bajó a la escalera y volvía a subir madre mía eso es al principio si tío la primera puta escena bueno la segunda pero eso nunca lo he entendido pues si no lo estoy dando tío y 15 minutos con eso y decir pongo o sea ya hacerlo 15 veces tío pero bueno y es que el control yo creo que no lo hicieron muy bien justo justo en esa zona solo tío porque si se lo le daba para arriba delante y coquía el note se daba la vuelta y volvía a subir y yo pero se ve como el cabrón no quería seguir la historia como se movía es que que juegazo que juegazo y si os fue llamame seguro pero si os pasáis el juego que al final yo creo también es lo más y para poder hablar del bien verlo bien porque al final fíjate estamos viendo los juegos y vemos cinco minutos tres minutos la primera pantalla o sea si no te da todo esto también fuiste mucho del duke nuken del duke nuken sí el duke nuken ese sabe pues el duke nuken tío yo lo jugué tampoco tanto pero si es verdad que me lo llegué a pasar varias veces y tal lo jugaba por por mi padre que mi padre lo jugaba joder manolo tú pero no saliera tan podado no no me dejaba esto también entiendo que habrá fresquito como salían tías que pensaban las tetas y eso es verdad yo sabía que jugaba que había jugado y tal pero no tanto y en primera persona del oeste de animación y si al duke nuken también no sé si se lo lleva a pasar y tal pero todos esos juegos tío lo bueno sergio y otro otro juegazo que jugaba contigo los justicieros te comenté hace como un año así que me lo pasé por youtube lo estuve viendo es que era imposible era imposible eso de aumento a mí gustaban los sonidos tronco cuando quedas la escopeta podadora esa que te lleva a toda la pantalla se nos va tuf tuf que era un notas haciéndolo en la boca yo pero tío escopeta bájala bájala pero era bonito que había uno que era como el nano ¿no? algo así el primero en el último vídeo que hemos subido sale así que échale un ojo de hecho bueno hablándote un poco mira de pc fútbol a mí hay un canal que me gusta mucho que es insert coin que es también de retro de juegos tal y de hecho de pc fútbol suele sacar muchas cosillas y la verdad es que se lo está currando fíjate que el hombre cuando hemos sacado un vídeo no lo ha puesto por twitter nos comenta súper majo y es un canal de miles de suscriptores y eso en el vídeo de los justiciones me ha puesto igual o sea que sí sí que lo conoce todo el mundo que vea esto conoce y ser coin seguro bueno pero que no lo vea que vaya a ese canal luego dejaré por la descripción porque me parece el canal de la hostia tío como comentan los juegos el rollo que le da es vamos y si volviendo a los justiciones es que también queda de dinámico tío el que era de dinámico multimedia también es el juego así también bueno buenas tardes me pasó bien en mis tiempos hay en una hora o tú tíos es que es verdad serán informáticos los dos tenían los ordenadores la movida a mí mis tíos tenían tenían acceso al final eran por los que conocí yo videojuegos tío guayo que sale espada cual a piso persia este de los pasas que bueno que lo viste y pon encima también el de la piso presa un montón de ahí cuando empecé agua y luego hay otra sección que quiero hacer con vosotros sobre todo contigo y con alvarito que se cree es mucho a los indies del steam ojo con que estéis ahora uno de vampiros aire álvaro está jugando ahora álvaro se ha pasado a ver que yo sepa ahora mismo álvaro se ha pasado el me parece que hay dos me parece pues ha pasado el primero y que dice que le ha gustado eso yo he jugado así parecido de con el tipo de juego el último el último que me ha pasado pero escuchar es lo que te digo de 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 ahí tienes un mundo tío eso es espectacular y el último que va a ser es el de volvíndez que ha chapado la empresa no sé si que brón o no sé qué historia y lo he pasado y te digo pensaba que me va a gustar menos no es indy al final es si eso ya son no pero podemos usar más indies como el de papers please si hay algunos muy buenos tío si si ojo yo que sé como el insight tienes que fuerte el que te he visto que lo tienes todo el mundo pasado juegazo la patata y ahora juegáis a uno cooperativo tronco que es así como de vampiros que lo he visto ya sé cuál dices uno que se ha surgido alicia pero se la música te machaca la cabeza no aparece no lo pasamos no sé cuántas horas tenemos pero al final por jugar algo entre los dos y pasarnos uno así pero vamos más indique serio es que yo no tiene nada no es lo importante eso es es que es eso tiene toda la mecánica que te enganchas y mira al otro día pues eso ahora con edu que estoy viendo los juegos y tal de meses de repente hay alguno que es una peste y dices hostia tío pero es que te pones a jugar y que no lo sueltas que no lo sueltas y que son bestiales ya últimamente así me pasé uno que estaba distraint también que me gustó mucho yo no sé si tienes que ahora tenemos la mazo de los survival también a ti dos cosas a los juegos de miedo los juegos de terror te molan manzo de este tema se llama esa haría que haya pasado un poco de de 2000 el 1 para mí fue el mejor para mí el mejor y ahora me pasa el remake del 2 pero para mí el 1 el clásico que lo tuve en ordenador además fue el mejor ese me lo pasé hace poco además era jodido era jodido que al barrio le mataron justo cuando pilla el bazooka no que tienes que disparar al notas al barrio no que justo le mataron en la última escena del juego coges un bazooka y matas al bicho final pues al barrio costando lo cogió le mataron así oa nota que no aún no estás al barrio era un notas de estos que hace de pasártelo sin morir ninguna vez no al barrio escucha álvaro ya bueno ya nos estamos hablando un poco el tema a lo mejor pero el así rápido con el 3 el resident 3 el de m6 vale al barrio hacía también los expedientes aquí pero sí que al barrio tendrían no sé qué años era ese juego pero al barrio tendría 12 años 13 14 no creo tendría en tu vida más y tío tú sabes cómo se lo pasaba eso si no algún día se tendrá que pasar también por aquí hombre si se lo pasaba sin grabar o lo grababa una vez o no sé tiene unas cosas que cuánto propio yo alucino la peña está que hace los speedruns esto dices pero macho pero estás al dedillo a mí no me gusta jugar así a mí la verdad que no disfruta si un juego y no disfruta pero bueno eso también tiene que son gente más profesional y depende del enfoque que le quieras dar en un momento yo que sé si cada uno que haga lo que le sale de la punta al pijo está claro pero bueno bueno para que cuida de tu familia no muchísimas gracias tío a ver si nos vemos pronto a ver ya que van dejando salir un poquito y eso nos veremos pronto ya digo yo pues cada calle peta tío la gente por la cabeza pero bueno señor muchas gracias y nos vemos en la próxima no un abrazo chau 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 chau